A las puertas de la Universidad de Sevilla, al sur de España, un grupo de alumnos se empieza a congregar. Es uno de los actos de bienvenida a los estudiantes Erasmus que están a punto de empezar las clases. Es de mis primeros días en Sevilla y venimos acá a conocer el centro de la ciudad y a conocer más personas que estén en Erasmus. Para todos ellos el nuevo curso no empieza en las clases, sino con este tour para conocer la ciudad en la que vivirán los próximos meses. Pues hoy lo que vamos a hacer es darle un tour a los Erasmus de aquí de Sevilla, por todo el centro, para enseñarles de primera mano cómo moverse por aquí y enseñarles lo más característico de aquí de la ciudad. Desde hace años España es el país que más Erasmus acoge, con 150.000 alumnos solo este curso. Le siguen Italia y Alemania. Además, según la asociación Erasmus Student Network, Madrid es el principal destino con cerca de 10.000 estudiantes, seguido de Barcelona, Valencia y Sevilla, que fue elegida este año como uno de los destinos mejor valorados por los propios estudiantes junto con Oporto, Estambul, Nicosia y Sofía. Es una ciudad con la que realmente nosotros anclamos muy bien la cultura española y así mismo también es relativamente barata para lo que un Erasmus puede permitirse. Los recortes en la financiación de los proyectos Erasmus podrían tener una repercusión que vaya mucho más allá del ámbito universitario, sobre todo en las economías locales de ciudades como Sevilla, que ven cada año cómo aumenta el número de estudiantes Erasmus. Solo la Universidad de Sevilla recibió este año cerca de 7 millones de euros de inversión gracias al programa Erasmus, a lo que hay que sumar los cerca de 10 millones de euros que gastarán en alojamiento y servicios los más de 2.300 alumnos que este año estudiarán en la ciudad. Yo vivo en una residencia para estudiantes y pago 700 euros cada mes y la comida para mí más o menos 100 euros cada mes. Vienen muchísimos estudiantes extranjeros y, claro, consumen demasiado gracias a ellos, gracias a la Universidad. Tenemos aquí bastante clientela y el negocio va súper bien gracias a lo que consumen y a lo que se gastan. La asociación Erasmus Student Network es consciente de las consecuencias que puede tener una reducción de la inversión en el programa de movilidad en los próximos presupuestos europeos. Nuestra asociación tiene una postura clara respecto a esto y, obviamente, nosotros creemos que la beca Erasmus y la posibilidad de hacer una movilidad internacional, está disponible a todo el mundo, sea de la clase social que sea. De momento, la mayoría de los estudiantes que viajan son franceses, seguidos de los alemanes y, en tercer lugar, los españoles. Este curso, sin embargo, hay casi 400.000 participantes menos en el programa Erasmus que el año pasado. A la espera de los datos definitivos, es la primera vez que las cifras han empezado a caer tras la pandemia.